Música Bueno, pues, digo que hemos estado más mejor así Sí, mejor así y nos sentimos más cómodos aquí Entonces, hoy estamos con Luis' hijos Luis no está aquí, así que estamos con sus hijos y ellos van a hacer el video con nosotros y él es William y él dice que su vida, o su familia, ha cambiado desde que tienen esta casa, porque no tienen una casa y ahora tienen una casa donde pueden vivir juntos como una familia Música Bueno, pues, igual siempre agradecido, ajá y pues, estoy muy contento de recibir esto Bueno, pues, muchas gracias, ajá, por toda esa ayuda ajá, muchas gracias y me gustaría decirle a la grupo que vino a construir esta casa muchas gracias por venir y construir esta casa para nosotros ¿Cuál es el objetivo de la familia? Bueno, pues, simplemente diría yo que por mi familia Mi primer pregunta es para mi familia ¿Cómo se puede hacer el objetivo de la familia? ¿Qué es el objetivo de la familia? ¿Cuál es el objetivo de la familia? ¿Cuál es el objetivo de la familia? La familia ha sido bueno, hemos estado en contacto con esta familia y estoy muy contento de que esta familia ha asesinado la iglesia ¿Cuál es el objetivo de la familia? ¿Cuál es el objetivo de la familia? ¿Cuál es el objetivo de la familia? Pero bueno, en gran manera porque como, al principio cuando vimos cómo estaba esto ellos no tenían casa entonces, esto benefició a ellos y la gente alrededor que ve el testimonio también esta casa fue un gran beneficio en esta comunidad porque cuando llegamos a hacer el primer video pudimos ver que no tenía ningún casa para vivir pero ahora tienen esta casa así que las vecinos alrededor pudimos ver cómo están trabajando en esta comunidad y puedo decir que esta casa y esta comunidad fue un gran beneficio Luis reconcilió al Señor, que el papá también aceptó, pero luego golpeó a él, ¿verdad? Y algo sobre esta familia, después de construir esta casa, Luis, Luis es el padre de la familia, su hermano, él no estaba atendiendo la iglesia, pero después de esta casa, él estaba atendiendo la iglesia. Luis es el padre, él ha atendido la iglesia, pero ahora no está atendiendo la iglesia. Pero todavía estamos busy con la familia para seguir trabajando con esto.